Buenas, mi nombre es Juanfran, estudié el grado de Ingeniería Mecánica y mi título de trabajo final de máster es análisis energético de un edificio de oficinas y sus instalaciones en Vitoria utilizando la herramienta informática CalaEnergente. Las características del edificio principalmente es un edificio de oficina, el edificio consta de instalaciones de climatización, calefacción por una caldera natural y una instalación de refrigeración. Asimismo también consta de producción de ACS mediante placas solares térmicas y también generación de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas. Uno de los principales objetivos del trabajo final de máster fueron el análisis energético anual de dicho edificio teniendo en cuenta la envolvente térmica, además de lo que son las propias instalaciones, las instalaciones de calificación, de refrigeración, las instalaciones de producción de energías renovables como fueron la solar y la fotovoltaica y para realizar ese análisis energético ha sido necesario la utilización de la herramienta informática CalaEnergente. Las conclusiones que se obtuvieron al final del trabajo del edificio fue que el edificio tenía una alta calificación energética, una letra A, principalmente por la envolvente térmica que componía el edificio y sobre todo por la iluminación seleccionada, la tecnología, ya que fueron de LED que tiene una alta eficiencia energética y por el uso de las energías renovables como la solar térmica y la solar fotovoltaica. Para reducir el consumo de energía primaria no renovable y la reducción de emisiones se han propuesto varias mejoras entre las cuales consta cambiar los equipos de climatización aumentando su rendimiento. Otra propuesta de mejora fue mejoras en la envolvente térmica aumentando los espesores de aislante tanto en fachada como en suelo y la última propuesta de mejora fue el criterio de unificar las dos propuestas de mejoras anteriormente citadas. Mi experiencia en el máster fue bastante gratificante, yo comencé siendo alumno presencial pero por motivo de trabajo casi al finalizar tuve que pasarme a la modalidad online. Del máster me quedo con muchas cosas, sobre todo con el trato directo con los profesores, también un trato muy agradable, además del contacto con empresas que han venido al máster para explicarnos sobre climatización y sobre todo con el uso de las herramientas informáticas como pueden ser la herramienta unificada LIDEL CANER o CIPE TER, la suite de CIPE.